El arte como una manifestación creativa del ser humano no está vinculada o más bien obligada a obedecer particularmente a valores o aprendizajes culturales o sociales. Esto sin desconocer, por supuesto, que dichos aprendizajes o entornos sí pueden ser fuente de inspiración para determinado artista. Si quisiéramos resumirlo con una fórmula, podría ser algo como ser humano más inteligencia creativa, más entorno social y cultural, igual línea o estilo. Claro está, el arte no se puede resumir con una fórmula exacta. En el suroeste antioqueño, un artista encontró en el arte religioso la fuente de inspiración para manifestarse. Guillermo Arteaga nació con el don de crear y la tradición familiar. Particularmente creyente, le concedió desde niño las bases para su obra. Por decir algo en estética, en la materia del colegio, siempre fui el primero. Siempre era el que realizaba inclusive las tareas de los dibujos que ponían los maestros en esa época, que incluso eran de la misma Semana Santa. Siempre era el que se iba a parar la iglesia incluso con un cuaderno y un lápiz a copiar los pasos totalmente en vivo. Y luego pues los resultados eran óptimos. Luego ya hubo una inclinación por los pesebres, sobre todo por el tema de elaborar primero el pesebre de la casa con el material que hubiese, ¿cierto? Bien sea sencillo el material de Bartoplaz de todos los hogares en esa época. Luego ya me vine inclinando por el barro, por la cerámica, a tratar de imitar dichas imágenes. Incluso no arcilla, sino del barro colorado que cogíamos por ahí en los tejares o comprábamos. Y con ese material, sí, más o menos de unos nueve o diez años, desde mi temprana edad, empezar a ser los primeros, digamos, en esos no eran santos, sino muñequitos, con sombreritos, pues ya luego me fui perfeccionando, me fui haciendo imágenes como más parecido al arte, lo que es el arte religioso, el arte, digamos, al que uno ve en las iglesias toda la vida, el arte griego. Es normal y tal vez un común denominador que el futuro artista muestre sus aptitudes a temprana edad. Y la educación básica no deja de ser un escenario apropiado para que las primeras manifestaciones hagan su aparición. El arte en el ser humano es una herramienta para manifestar y expresar la visión o percepción que se tiene de una realidad, o a su vez crear otra con base en el aprendizaje que se obtiene del entorno. Y Germarteaga tuvo el ejemplo religioso por parte de su familia. Crecer al lado de las tradiciones culturales que enmarcan las creencias religiosas, incitaban al niño a explorar mediante la imitación las destrezas para replicar las figuras que allí observaba. Vale destacar la motivación adicional que podía encontrar en su familia, especialmente en su madre. Yo diría que por la crianza, porque nos criaban netamente, yo diría que mi mamá me... Digo yo, me parió desde las puertas de la iglesia, me criaron en las bancas de la iglesia. Eso es lo que le influyen aún. Entonces, no estaba, no estaba, digamos, en un... A ver, en otro ámbito, de otro sistema de arte, digamos, de desnudos o esas cosas, sino que siempre era alrededor de una semana santa, de un pesebre. Entonces, a uno se le va pegando eso. Lo vieron con buenos ojos siempre, incluso por lo mismo que estamos hablando, por ser religioso, entonces todavía era más celebrado entre mi mamá, más que todo. Hay un punto de partida para cada acto, y en este caso para definir y encontrar un camino. El municipio de Andes, Antioquia, vio nacer al niño y crecer al artista. Desarrollar las habilidades creativas implicó que el niño buscara replicar las figuras que veía. Hasta el material más recurrente pudo ser óptimo al momento de modelar. De cualquier manera, se trataba de explorar y desarrollar destrezas. Poco a poco maduraba la técnica y se perfeccionaban las formas. Pero algo no cambió. La línea que homenajeaba las tradiciones religiosas y que posteriormente llevarían su arte a las calles como parte de las tradiciones que inspiraron su obra. Al principio era replicar, no había más de otra. Tratar de imitar, porque no tenía uno de esa capacidad. Ante todo, la constancia. Sí, también hubo libros, hubo preguntas, hubo de pronto enseñanzas de gente mayor. La observancia también, observar a fondo las cosas, el arte, mirar las estatuas de los templos. No solamente el de acá, sino cuando lo llevaban a uno de turismo. ¿Qué mejor ejemplo que la obra de Guillermo Arteaga para recordar el papel que han cumplido las artes? Para el caso de la escultura y la pintura, como mensajeros de la doctrina religiosa. La iconicidad como parte fundamental en el arte religioso puede ser la causa de un estilo principalmente figurativo. Un poco atrevido puede ser destacar de igual manera la expresividad que resaltan las figuras para darle más vida a las escenas que representan. Guillermo Arteaga supo que para continuar con una tradición artística tan particular debía retroceder y estudiar a quienes ya habían explorado ese camino. De igual manera, al tratarse de una obra cuya estética busca una identidad con el ser humano, era necesario aplicar las técnicas que los clásicos dejaron. Podemos hablar que es tanto figurativo y aplicado a lo religioso, más que todo. Me he dedicado principalmente al arte religioso. Se toman como modelos el arte clásico. He estudiado y profundizado mucho sobre las proporciones áureas, que son las que le permiten a uno un equilibrio, un dominio y una belleza en cuanto a la elaboración de la imagen. Ese sistema de la proporción áurea, que hace énfasis desde Pidias, fue descubierto desde el siglo XIII y XIV antes de Cristo, y por el cual se han inclinado todos los artistas en toda la historia. Y principalmente los artistas del Renacimiento no se iban a quedar atrás frente a eso. Leonardo da Vinci le dio un gran impulso al tema de las proporciones áureas, y los otros, por supuesto, no se iban a quedar atrás. Miguel Ángel, Rafael, todos en cuanto a escultura y pintura, utilizaban mucho eso, utilizo demasiado eso y miro sobre eso para elaborar las proporciones de las imágenes. Si el estilo implica un compromiso para obtener el resultado apropiado, no menos lo es la técnica que se utilice. Cuando hablamos de una obra de arte, es común encontrar que cada artista se afina a estos conceptos de manera particular. Algunos se destacan por la manipulación precisa de un material, mientras que otros obedecen a lo que cada creación le exige. El arte religioso pretende una representación casi icónica de la figura humana, a su vez, un reto en el material utilizado si pensamos, como en este caso, en el desplazamiento que implican ciertas obras en las manifestaciones culturales. Inicialmente este museo o exposición hizo parte de las procesiones de Semana Santa del municipio de Andes, y por ello el artista exploró para encontrar las técnicas más apropiadas para este fin. Totalmente las imágenes, la mayoría de ellas fueron elaboradas para que salieran en las procesiones de Semana Santa de acá de Andes, principalmente una que era la que me tocaba arreglar a mí, que era la del Santo Sepulcro, es cierto. La mayoría de ellas salían en esa procesión, ese fue el motivo principal por el cual se elaboraron muchas de ellas. Digamos, yo voy a elaborar una imagen al desnudo. Entonces, primero utilizo, hacemos un sistema óseo, bien sea en madera o en alambre o conjunto. Muy bien proporcionado con lo del tema antes tratado de las proporciones áureas. Tenemos el sistema óseo, el sistema óseo se repuja, digamos, hasta cierto punto, no que salga a la vista en arcilla o en barro, pero no que salga a la vista. Luego recubierto en una mezcla de yeso y cemento, el cual lo hace muy resistente y muy firme. Se crea, digamos, por decir, casi que un monstruo. La cara no es bien figurada, sino un monstruo hinchado, para luego empezar a desbastar, a sacar los rasgos de la proporción de la cara, que es lo primero que se hace, para luego, o sea, es mejor quitar que poner. Si se ocurre poner, también es válido, pero es mejor, se trabaja más bonito esculpiendo, quitándole, para obtener, como le digo, la cara en primera instancia. Luego, la medida de esa cara, que es desde acá hasta acá, lo que las proporciones áureas me indican es que siete veces, de ahí para abajo, va a ser el tamaño del cuerpo. Y muchas más medidas que tiene dichas proporciones. Guillermo Arteaga, una obra religiosa que desde su museo busca conservar lo más fiel de una tradición cultural. Estás viendo Escultur. En el municipio de Andes, Antioquia, Guillermo Arteaga creó un rincón donde expone al mundo la obra de su vida. Es el artífice de una serie de esculturas y demás obras que buscan mantener viva la tradición católica de la Semana Santa. La escultura en sí ya es un arte digno de admirar, un proceso que implica poseer el don o la capacidad de crear desde la idea hasta la concepción tangible de la misma. La obra de Guillermo posee un elemento adicional. Él crea cuerpos casi humanos, pero la tradición religiosa pide más para que estas escenas cobren vida. Cada virgen, santo o ángel debe poseer la ornamentación adecuada, desde el vestuario hasta los elementos representativos para que el significante cobre significado. Y este artista es el creador no solo de los cuerpos, también lo es de cada uno de esos detalles. Digamos, estábamos hablando pues de que la imagen se talló ya muy bonita, ya está pues lista la imagen, pero está al desnudo, hay que vestirla. Todo el vestuario es confeccionado, digamos, por ejemplo, estas imágenes grandes de la Semana Santa, tienen una particularidad, que ellas pierden cierto, cierta originalidad en cuanto al vestuario. ¿Por qué? Porque se tomó, se tomó por base las Semanas Santas andaluzas de España, principalmente la de Sevilla, España. Donde, como digo, esas imágenes pierden originalidad, ya no es la imagen tierna o pobrecita del pesebre, que mientras más rústica, más bonita, más significativa y más elocuente, pero acá no. Acá digamos, por ejemplo, decir algo, la virgen o el santo ya consiguió plata. Ya están vestidas como para un carnaval, digamos, por llamarlo así, un carnaval litúrgico. Como son esas Semanas Santas tan bonitas, españolas. Entonces ya aparece un brillo especial, una laminilla, digamos, unas telas de terciopelo, que se remontan a otra época. Y dejan la parte hebrea de la original de los santos, del recuento de la Biblia. Y se remontan a una época del medioevo, donde existían esos brillos, esos trajes protuberantes, pues, que le dan otra relevancia, otro aspecto a dichas Semanas Santas. Un niño que exploró su capacidad de crear, guiado por su instinto artístico y alimentado por la cultura religiosa infundida por su familia y su entorno, es el maestro detrás de esta exposición. Pero todo esto tuvo un objetivo inicial. Lo que hoy vemos en un museo, tiempo atrás, hizo parte de una de las procesiones, como culturalmente se le conoce, de la Semana Mayor del municipio de Andes. En aquellos días, estos santos y vírgenes recorrían las calles del pueblo. Por una razón que no buscaremos profundizar, pues, el objetivo principal es resaltar la obra y su creador, ahora estos cuerpos reposan cada año por un tiempo determinado en una exposición que no ha perdido la causa. Por el contrario, permanecen vigentes para conservar aquella importante tradición. Siempre fue mía, fue una exposición, digamos, ambulante. Todo este material que existe acá, digamos, casi todo salía en dicha procesión. Era una exposición ambulante. Hace nueve años eso. Entonces, luego, ya se decidió formar o volver a sacar todas esas imágenes y ponerlas acá, en una vivienda común y corriente, que se adecua por tiempos de Semana Santa incluso, y se deja uno o dos meses. Es una exposición transitoria, donde se vuelven, digamos, a recuperar, o a que la gente pueda, que finalmente era la que disfrutaba de dichas celebraciones, y la gente puede venir y las observa acá. Y no solamente la gente de acá, sino mucho turismo. La exposición consiste, como digo, se abre en la Semana Santa, principalmente, y luego se deja dos meses, vienen, la visitan, es totalmente gratis. Aquí no hay ni un costo esencial, ni un aporte, no hay nada. La única urna es esta, la réplica del Santo Sepulcro. Es muy admirada por la gente, viene mucho turismo, principalmente el turismo que pasa para Jardín. Dicen y advierten que entran no más que acá y que siguen para Jardín. Es lo que siempre me ha tocado. No es posible pasar por alto una obra donde cada elemento y cada material fueron diseñados con perfecto detalle. Podríamos considerar un ensamble de técnicas que conjuntamente le dan vida a esta escena. Crear es un don innato en Guillermo Arteaga. Hemos hablado tanto y resaltado su obra escultórica. Pero las formas y las líneas también llegaron a la pintura. De igual manera particularmente religiosa, en ocasiones profana, pero artísticamente realista y representativa. Pienso que la mía y la de muchos artistas también escultores, y no solamente, y hay otros que se inclinan también por temas arquitectónicos y de preservación, sí, no podía faltar también la pintura como complemento a eso, también la misma carreta, el mismo clasicismo, el mismo, las mismas proporciones estudiadas antes, que incluso son llamadas también proporciones divinas. Tienen ese sinónimo tan bonito. Ese se lo dio Leonardo da Vinci. Las proporciones divinas porque se asemejan a la forma en que, como Dios nos creó, desde que creó el hombre. Ahí existe todo eso. Las proporciones auras están en la naturaleza, están en el mismo ser humano, en el cuerpo. Se dice profana, pero el nombre no es que sea como tanguache, por decirlo así, sino que se... O sea, cuando abren, por ejemplo, un museo, dicen vamos a hacer un museo de arte religioso, pero también de arte profano. Arte profano es que exhibe de pronto una máquina de coser antigua o algo así. Pero en el caso de ese, usted me pregunta de pronto por una pintura que tengo que se llama La Venta de las Esclavas. Sí, fue una, digamos, una pequeña desviación, pero del arte también, como le digo, del mismo surco clásico. El arte ha sido compañero ancestral del ser humano, importante para manifestarse desde cualquier punto de vista y tal vez esta sea una de sus principales cualidades. La libertad que permite el arte está tan presente en la obra física como en su significado, en ocasiones subjetivo. La religión ha sido históricamente una musa para el arte, pero más que la obra en sí, el artista busca con ella llevar un mensaje. En este caso, Guillermo Arteaga pretende mantener viva una tradición, aquella que para él se ha perdido por implicaciones modernas. De pronto una invitación en los pueblos patrimoniales que no dejen acabar esas Semanas Santas y que lo hagan no solamente con el fervor, sino con la misma forma en que lo hacen en Popayán, en nuestra linda Popayán, en nuestra Montpós, en Santa Feria, Antioquia. Con el rigor no de lo que se esté usando de una iglesia de Colombia moda, como lo quieren presentar ahora, sino que lo hagan con los estatutos de esas juntas prosemanas santas que verdaderamente tienen su burguesía en el sentido bueno de la palabra, no en el racismo. Si no es que un burgués puede ser un moreno, un negro, pero de alto turmequé, de gusto o de respeto por una tradición que hacen desde 500 años o más, que no la dejen invadir del modernismo. El largo camino del artista lo refleja su obra. No es necesario viajar a Europa para encontrar una creación con un objetivo tan preciso. Esta casa ubicada en el municipio de Andes solo guardará sus vírgenes y santos por unos meses antes de volverse a abrir para continuar llevando a sus visitantes un mensaje de conservación y tradición. Guillermo Arteaga tiene aún camino por recorrer y mientras el aliento esté presente, su obra también lo estará. Digamos que todo, el desayuno, el almuerzo, la comida. Sí, incluso en los intermedios siempre está el arte de la vida. No puede faltar. No puedo. Me estreso. Tengo que estar haciendo cualquier pirueta, no sé. Me da miedo que ya no quepo. Ya, ya. Son demasiadas obras, son muy grandes. Me meto con obras grandes. De pronto no hay dónde ponerlas, no sé. Pero siempre estoy trabajando. ¡Suscríbete al canal!